Tengo un problema que me tiene preocupado No siento nada y no se como decir Si estoy parado se me antoja estar sentado Y por las noches ya no puedo ni dormir No tengo ganas de afeitarme en las mañanas Y ha crecido la gremilla en mi jardín En las esquinas suelen verme divagando Y los horarios ya no existen para mí Da mi analista y me dijo está aspirado Da mi abogado y me dijo firme aquí Su testamento ya lo tengo preparado Y yo presiento como si esto fuera el fin Después de un tiempo fui a hablar con un amigo Muy angustiado para ver que me aconseja Me dijo Que a todo el mundo el amor hace sentir Es el amor, es el amor Cuando te atrapa que te quita la razón Es el amor, es el amor Cuando te atrapa que te afecta el corazón Es el amor, es el amor Cuando te atrapa que te quita la razón Es el amor, es el amor Cuando te atrapa que te afecta el corazón Es el amor, es el amor Es el amor, es el amor Cuando te atrapa que te quita la razón Es el amor, es el amor Cuando te atrapa que te afecta el corazón Es el amor, es el amor